Empezó con la idea de que la gente se sumara a aprender a coser, a hacer lo que le gustara. Desde la persona que no sabía hacer nada con la máquina, hasta la que quisiera perfeccionarse en algo más. Y empezaron a venir, bueno, las mujeres y este año se sumó la propuesta esta de hacerlos acolchados. Todas se sumaron muy bien, lo aceptaron re bien. Y colaboraron lavándole lo que había que lavar, viniendo los martes, los viernes. Y bueno, y se formó todo esto que quedaron muy lindos para donar. ¿Cuánta gente ha trabajado en este proyecto? Y son alrededor de 18. Que en este momento, bueno, por el trabajo, por el invierno, por esas cosas, porque hay gente de diferentes edades. Entonces no vienen todo el tiempo. Pero aproximadamente las que trabajaron en los acolchados son alrededor de 10, 12 mujeres. Estos trabajos, estos elementos, es decir, estos acolchados, ya tienen dueño, porque van a ser entregados a algún vecino. Sí, sí, sí. Ana María ya tiene una listita de las personas a las que se los vamos a donar, así que seguramente en estos días se los vamos a llevar. ¿Han trabajado durante cuánto tiempo para hacer esto? Creo que nos llevaron algo de 10, 12 clases. Entre el cortado de las partes del revés y bueno, todo el armado. En lo que respecta al elemento, es decir, la ropa, ¿cómo fue comprobado por el mismo municipio? Sí, la municipalidad nos compró el Polar y después había unos sacos que estaban en desuso. Entonces las chicas los trajimos acá al club y al Zoom del Barrio Sur. Los desarmamos, los lavamos bien a todos y con eso armamos la parte, hicimos como un patchwork, que era una parte del proyecto del taller, aprender a hacer patchwork. Y bueno, con eso lo armaron la parte del revés y después lo matelasearon con lana y con bordado. ¿Cuántas colchas en total para entregar? 18 salieron. Bueno, ahora prosigue el proyecto, ¿ya hay algo en vista? Sí, seguir trabajando con lo que las chicas quieran hacer y las chicas nos habían propuesto también hacer joggings para los nenes, de buscar la forma de que nos donaran la tela o de alguna manera querían hacer jogging para los nenes que más necesiten, para llevar a las guarderías y a esos lugares.